Déjenme decirles que yo formé también el grupo de FMTU, metí a Julio, a Chuy Garza, estuvo que... Jorge Beltrán. Jorge Beltrán, lo hice locutor también. Juan Ramón Palacios. Estuvo Juan Ramón, cuando él tenía desvelados, él quería estar con nosotros. Hubo una persona también que quiso estar con nosotros, Fernando Lozano. Nunca se concretó, nunca se concretó. El Fer. Miguel Charles. Me estuvo Miguel Charles también. Hanson, Ramiro, Hernández, ya de los últimos, ya no me acuerdo quién más.